Bienvenidos a Proactivate. Es hora de Proactivarse, de disfrutar a través de nuestros invitados sus trayectorias profesionales, sus grandes experiencias, sus historias profesionales y personales a través de estas vías de conexión con las tres grandes áreas que Proactivate ha decidido impulsar, cuyas áreas son liderazgo todoterreno, calidad de servicio y coaching organizacional. Bienvenidos a esta actividad de Proactivate. Les recuerdo que estamos transmitiendo por Facebook a través de nuestras redes también de arroba Proactivate Consultores y arroba Duarte Francisco 1 por Instagram. Gracias a todos los que están conectados en esta actividad y les recordamos suscribirse al canal de Proactivate en YouTube. Los links estarán publicados en los distintos chats de esta transmisión. Deja tu valioso comentario, puedes aportar también tus opiniones acerca de las entrevistas que efectuamos con nuestros invitados. La entrevista con el invitado de hoy igualmente estará publicada a partir del día de hoy en nuestro canal de YouTube. Así que saludamos a todas las personas conectadas, saludamos a todas las video audiencias y un placer estar con todos ustedes el día de hoy. Bueno, el invitado en Proactivate, el día de hoy es un invitado de lujo, es un invitado que yo pudiera caracterizar de la siguiente manera. Es una persona con una energía integral, es una persona multifacética, realmente tiene una excelente trayectoria en el área de recursos humanos, pero sobre todo lo identifico como una persona con una buena vibra, con una alta disposición a poder brindar lo mejor de sí en esta entrevista. Actualmente ocupa el cargo de director de gestión humana en la empresa Gaston by Consulting, ubicada en México. Posee una maestría de consultoría estratégica de organizaciones en la Universidad Complutense de Madrid y cuando yo leía la palabra Complutense me decía, bueno, ¿qué será Complutense? Y me llamó la atención que nunca he averiguado eso a pesar de que tantas veces la repetimos. Y resulta que Complutense tiene que ver con la ciudad donde está ubicada la universidad, que es Alcalá de Henares. Entonces, para Cultura General e Información Nuestra es egresado de esa universidad. También es licenciado en Relaciones Industriales en la Universidad Católica András Bello en Caracas, Venezuela. Y como decía, vive actualmente en Ciudad de México. Hay una faceta también de Juan Luis que quería destacar, que es actualmente guionista. Se escribe guiones para cines y próximamente va a recibir un premio de la Escuela de Cine en Rumanía. Así que bueno, con estas caracterizaciones preliminares, Juan Luis, bienvenido, proactívate y el micrófono es tuyo. Hola Francisco, hola a todos y muchísimas gracias por la apertura y por la descripción. Estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias por el espacio y vamos a hacer un excelente intercambio. Me gustan mucho estos espacios de crecimiento. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno, qué bueno. Encantado y qué bueno estar contigo acá y poder aprovechar toda tu experiencia. El tema que nos une acá en esta entrevista es justamente crear una cultura de excelencia basada en la calidad de servicio. Y quisiera comenzar por ahí. En tu opinión, ¿qué es una cultura de excelencia basada en la calidad de servicio? Yo pienso que una cultura basada en calidad de servicio, en mi experiencia, yo siento que la cultura se forma en base a una serie de criterios que todos debemos tener para crearla. Siento que esto no viene de un libro o de ir a un curso o nada. Esto viene de casa. Yo siento que la cultura de servicios, la construcción de una persona, un profesional de servicios, viene muy enfocada en cómo él vive el servicio. Vivimos la calidad y exigencia desde el momento en que nos despertamos en la mañana, que tenemos que elegir la ropa para ir a trabajar o ir a hacer nuestras actividades, desde la comida, etc. Mientras nosotros tengamos esa excelencia en buscar lo mejor para esto, vamos a lograr que se pueda transmitir. Yo siempre lo he dicho, y bueno, si me permites el argot criollo, pues la calidad se mama. O sea, desde el seno materno, uno nace con esto desde la cultura, desde la casa. Yo que, bueno, soy hijo de inmigrante italiano, yo recuerdo que desde chiquito, la cultura de servicio, de calidad, desde que llegaba una persona a visitarte a tu casa, era tú podías estar viendo tele, lo que tú quisieras, y tú dejabas todo y te sentabas en la sala a atender a la persona como se merecía, ¿no? Eso yo creo que luego tú lo vas asentando, lo vas puliendo durante el tiempo. Y cuando estás en una organización, cuando tienes que ejercer desde cualquier punto, yo no creo que esto es solo un trabajo de las personas que manejan calidad. Yo pienso que esto es un trabajo de toda persona en la organización. Desde el señor que te abre la puerta, te toma las llaves para estacionar tu coche, hasta el director. Toda persona tiene que tener la calidad de servicio, que es desde una sonrisa y un buenos días, o unas buenas tardes. Siento que la cultura de servicio la tenemos que definir como una estrategia, no solo de recursos humanos, pero recursos humanos tienen que apoyar esto. Tiene que ser un tema de personas, una parte técnica, tienes que tener una buena base técnica para poder documentar todo este tema de cultura, de servicio. Y la parte, digamos, tecnológica, ¿no? O sea, el mecanismo, poder transmitir, poder siempre estar al día en redes sociales. Hoy día que tienes todo este tema de redes sociales, pareciera que se hace más sencillo, pero el reto es mucho mayor. Porque no te puedes equivocar, porque si te equivocas, se multiplica por tres mil. Porque todo el mundo va a estar retuiteándote o contestándote, tienes la gente en vivo. Eso es un gran reto para esta generación. Yo te lo comentaba y te lo comenté en algún momento, que platicamos, que hoy día el reto es mayor. Las generaciones que vienen tienen que tener un criterio de calidad de servicio y construir una cultura totalmente distinta a la que teníamos hoy día. O sea, la que veníamos trayendo de nuestros papás, desde nuestros jefes hasta ahora. Ha cambiado. El mundo ha cambiado definitivamente, aunque el servicio es el mismo. Pero cómo lo ofrecemos y la experiencia que tenemos que ofrecer es distinta. Claro. Y fíjate qué interesante, Juan Luis, porque comentas todo eso, que efectivamente tiene que ver con todo esto que llamamos la integralidad del manejo, la cultura de servicio. Y te diría, ¿qué preguntas le sugerirías hacerse a los directivos de una empresa que quiera mejorar su cultura de servicio? ¿Qué recomendarías hacer? ¿Qué preguntas recomendarías hacer? Yo te recomendaría o les recomendaría hacer seis sencillas preguntas. La primera pregunta que hay que hacerle, que yo haría, tanto a mi gente como a cualquier persona que se quiera o que le dé importancia a este punto sería, pregúntale al cliente, pregúntale qué quiere, pero pregúntale con humildad, con realmente abierto a escucharlo. No es la clásica pregunta de los call centers o del cajero que tú vas al supermercado y te preguntan, ¿encontró todo lo que usted buscaba? Y tú le dices no, y el cajero se saca de onda porque dice, ah, pero no tengo respuesta para eso, ¿no? O sea, no son preguntas automáticas, sino preguntas donde tú puedas lograr crecer en la experiencia que ya el cliente tenga. Y si es buena, reforzarla. Si es mala, lograr cambiarla. Nadie debe salir de tu lugar, de tu sistema de calidad sin haber cambiado la experiencia del cliente en positivo. Y tiene que ser, yo siempre he tenido una característica que yo siempre he considerado importantísima, Francisco, que es que hay que sonreír. Siempre hacer la pregunta es una sonrisa. Creo que la sonrisa abre cualquier puerta. Y cambia cualquier idea. Porque la sonrisa es una bienvenida. Y no solamente la sonrisa que, porque fíjate que tú dices, no, pero sonreír en un cliente, claro, tenemos que estar frente a frente. No. Incluso telefónicamente podemos hacer preguntas, debemos construir preguntas que nos permitan sentir que le estamos sonriendo al teléfono. Aunque el cliente no nos vea. Igual en los medios. Y no con estas nuevas GIF o ecomoticones. Que, sino una sonrisa en la manera de preguntar, en la manera de llegar a ellos. Eso creo que es la primera gran pregunta. ¿Por qué? Porque si no definimos lo que el cliente está viviendo, no podemos entenderlo. No hay un arretro con el cliente. No podemos saber si está bien o está mal el servicio. ¿Cómo vamos a medirlo? Que eso es la siguiente pregunta que yo te comentaba. ¿Cómo medimos este tema? La única manera de poderlo medir es medir, medir y seguir midiendo. Comunica las razones para un buen servicio. Si el cliente no sabe qué le estás comunicando, de cómo defines tú tu servicio, el cliente no va a entender y va a haber una confusión. Siempre a una buena pregunta, seguramente va a corresponder una buena respuesta. Y luego comunicar ejemplos de buen servicio. Ilustrarlo. Siempre recreando. Siempre fortaleciéndote con tus experiencias pasadas. Fíjate, tú vas a un hotel. Tú vas a otro país que no conoces. Tú vas, sencillamente, a hospedarte. ¿Tú qué haces primero? Tú checas que en las calificaciones que tiene el hotel. Claro. Claro. Sea ir desde el más cinco estrellas al primera estrella. Y vas tomando decisiones sobre los demás. Incluso ves las buenas y las malas. Y haces un comparativo. Eso es un buen ejemplo de cómo un buen servicio puede ocurrir. Y tú lo vas nutriendo. Fíjate que eso siempre es interactivo. Eso es genial. Vas viendo fechas, vas viendo quién es, cómo es. Y te va dando un criterio. Así es tu cliente. El cliente genera un criterio. Puede ser un prejuicio. Puedes crear un juicio antes de ver el servicio. Y luego puedes cambiar ese sistema. Personalizar. La otra pregunta que yo haría. Personalizas a los clientes. Los fidelizas. Y tenemos muchas marcas que son bien conocidas. Marcas donde tú vas a tomarte un café y ponen tu nombre. Pero fíjate que ya eso ya quedó limitado, obsoleto. Ya la gente no necesita que le pongas, ay, me llamo Juan, en el vaso. Sino que sencillamente la calidad del servicio va desde que te atiendan, te preguntan tu nombre y no porque te lo van a poner en el vaso. Hasta que termina. Igual, fíjate que hoy día, lo increíble de nuestras generaciones actuales es que todo lo quieren personalizar. Todo. Tú entras a un todo, todo. Todo tiene que tener nombre. Ya el anonimato es dificilísimo hoy día. Estás en una vitrina constante donde está siendo visto. Vas a una plataforma de taxis, de APP, y tú te sientas y te dicen, buenas tardes, señor Juanda. ¿Dónde te llevo? Todo. Y luego, la iniciativa de la colaboración. Este trabajo tiene que ser colaborativo entre las partes. O sea, todos tenemos el mismo peso y el mismo porcentaje de responsabilidad en la calidad del servicio y la excelencia. Todos los agentes tienen que estar. Las personas, las empresas, las comunidades. Todos. Por eso es que yo cuando te hablaba de medir, hablaba de medir un 360 grados. Tenemos que medir desde todo ángulo. Claro. Y Juan Luis, ¿cuáles serían entonces esos valores que pudieran acompañar a toda esta iniciativa de poder mejorar la calidad del servicio? ¿Cuáles serían esos cinco principales valores que, en tu opinión, pudieran estar como que de manera transversal acompañando a todo el tema de calidad del servicio? A mí me gusta mucho el tema de valores y qué bueno que lo traes sobre la mesa porque yo creo que los valores son los que mueven a la gente. O sea, definitivamente los valores son esa esencia, ese fuego vital que tenemos todos adentro. Eso es lo que nos permite accionarnos. Por eso, cuando comenzaba esta entrevista, hablándote desde la casa, hablándote desde los valores del hogar, porque son fundamentalmente nuestro primer grupo primario donde podemos tener este tipo de adquisición de valores claves. Lo que acabas de decir me parece súper interesante porque lo hablaba justamente con unos clientes en estos días porque, claro, todo el mundo empieza, no, es que después de la pandemia, es que antes de la pandemia, y todo es antes y después de la pandemia, y después de la pandemia. Fíjate que hay una cosa súper interesante que a mí me gusta mucho sobre el tema de valores. La gente escucha habitualmente que dice, es que se perdieron los valores. O sea, clásica la reunión de las abuelitas que te dice, ya no hay valores en esta vida, ya se perdieron los valores. No, las generaciones, cuando vamos avanzando en el tiempo y en la complejidad de las necesidades y de las respuestas, también viene una nueva dimensionalidad de los valores. Yo siempre he pensado que los valores no se pierden. Cuando yo aprendo un valor, y un valor está intrínseco en mí, y está muy bien fundamentado, el valor existe. Lo que cambia son la jerarquía de valores. Yo creo que deberíamos hablar de la jerarquía de valores. ¿Qué valores ahora funcionan más que valores funcionaban antes o después? Yo siento que hoy día, en la nueva era post-pandémica, si la quieres llamar así, o en nuestros nuevos tiempos. Yo siempre he pensado que no lo llamemos de la pandemia porque le damos fuerza a la pandemia. Vamos a hablar de los nuevos tiempos, de los tiempos distintos. Yo creo que uno del primer valor que yo pondría sobre la mesa sería el valor familiar. Yo siento que el interactuar, la empatía sería mi primer valor. Empatía, consolidar comunicación. Creo que hemos hecho un ejercicio de dos años de entender de que necesito tocar al otro. Necesito tocar al otro con la palabra, con un gesto, incluso físicamente. Creo que el efecto del síndrome de la cabaña nos ha enseñado de que el otro existe. Ese es mi gran valor. El otro existe, Francisco. Cuando el otro existe, ya no es transparente, podemos empatizarnos. Podemos saber que el señor que está en la calle con frío, híjole, vamos a darle una cobija en nuestro empleado que ha tenido que estar con su familia, limitado de su salario, sin posibilidades, porque el que tiene, siempre tiene. El que tiene, siempre marca y te trae la comida a la puerta de tu casa, pero el que no tenía, tenía que salir a la calle a arriesgarse. Ese es un tipo de valores que yo siempre considero que nos empodera como sociedad y como personas. Yo creo que en el trabajo, el gran reto del líder y eso es un, el primer valor que yo pondría para el líder es conocer al otro desde otro ángulo. Así es. Y fíjate que interesante porque el tema de personalización de la calidad de servicio es fundamental. Y justamente esa referencia que tú hacías cuando se va a una cadena de estos de servicios de café o en general, el tema de llamarlo a uno por su nombre tiene una connotación particular y que muchas veces no desciframos, sino como una forma de personalizar justamente la experiencia de servicio para no hacerla de una manera tan neutral. Y te preguntaría porque sé que has tenido experiencias en el tema de, también de medición de la calidad de servicio. ¿Nos pudieras comentar si conoces algunas metodologías de medición de calidad de servicio que pudieran ser interesantes conocer, Juan Luis? Sí, mira, pienso que, vuelvo, sobre que hay que medir siempre lo intangible y lo tangible pues buscarle una nueva alternativa porque el servicio, tanto de servicio como el de bienes y servicios, pareciera ser distinto, pero a la final es lo mismo porque el cliente vive una experiencia contigo, el cliente tú, el acompañamiento es muy importante, nunca abandonarlo hasta el último minuto. Yo cuando hago mis procesos de recursos humanos, yo hasta que, por ejemplo, cuando el reclutamiento se selecciona hasta que yo no sienta la persona en la silla y después de dos meses yo no lo abandono, no lo abandono y si hay que preguntar, yo, digamos, yo siempre le digo al cliente interno y al cliente externo que me usen como hilo conductor entre las partes para poder lograr que se puedan entender porque siempre hay siempre prejuicios, siempre miedos, dudas, que no se quieren exponer y entonces uno está ahí para eso, igual que cuando tú haces capacitación, tú siempre, yo siempre, y eso lo aprendí mucho del maestro Adrián Cotén, que uno siempre cuando hay una pregunta incómoda que hay que hacer, siempre uno la lanza, te hacen una pregunta incómoda y tú la lanzas de nuevo al grupo para que el grupo también te ayude a responderla, para que sea una, para que sea una, una idea comunal, común, ¿no? Y eso te permite ver y accionar muchos temas de, de, personal. ¿Cómo mido yo? Yo siempre he pensado que hay niveles de calidad de servicio. Fíjate, yo trabajé en empresas de, tanto de bienes como de servicios. Yo trabajé, tuve el honor de trabajar en una empresa de telefonía móvil muy importante a nivel mundial y yo recuerdo que una de las cosas que hacíamos, lo primero que hacíamos cuando teníamos alguien que tenía que dar atención al cliente, etcétera, en nuestros centros de atención, yo bajaba, yo bajaba, era mi cliente, yo era el cliente oculto, yo bajaba y mientras ellos me contestaban por el celular, yo bajaba, bajaba las escaleras hasta el centro de atención y me ponía detrás de la persona que me atendía. Yo decía, ¿cómo me mediste? Entonces, ellos tienen sus sistemas, cada organización mide, porque no hay una fórmula mágica, porque cada quien quiere saber qué quiere medir y cómo lo quiere medir y qué resultados tiene. Yo creo que más que buscar un instrumento, tenemos que primero fijar qué queremos medir, qué queremos obtener y en función de eso medir, medir el instrumento lo que tú quieras, desde una hojita Excel hasta Excel, de sistemas de mediciones de calidad de servicio, de niveles de servicio. Lo que sí es muy importante, Francisco, es que nuestra audiencia tenga muy clara de que hay una necesidad tremenda de que antes que midas dejes claro qué vas a medir ante tu cliente o tu proveedor o quien sea la persona que requiera tu servicio. ¿Por qué? Porque eso va a definir tanto la confiabilidad del instrumento, tanto la utilidad de la información que vas a tener. Fíjate que yo siempre he pensado que, y es un clásico para sacártelo y me ha pasado a mí, nos ha pasado absolutamente a todos. Este señor, el celular, cuando se te echa a perder el celular, cuando se descompone el celular, es como un pequeño infarto. O sea, tú agarras el celular y vas corriendo como si fuera un hijo al centro de reparación porque aquí está todo, tu vida está en este pequeño instrumento. Entonces tú vas al técnico y le dices al técnico y nosotros teníamos esa particularidad. Y imagínate tú que era tanto que los centros de servicio teníamos una diana atrás que dices, no te he dado buen servicio, tira el celular aquí. Y la gente agarraba y lo tiraba cuando no le daba y lo rompía y había una diana porque todo, o sea, el cliente que se enfurecía y no tenía el servicio, te tiraba el celular y lo rompía atrás. Sí, sí, sí. Entonces, el número de celulares rotos no decía si éramos buenos o no. Claro. Pero lo interesante es que fíjate, tú vas allá y le dices al señor, sálvelo. A ti no te importa cómo lo vas a hacer. Tú necesitas esto ahora, rápido y que me funcione perfecto. El señor, el que te atiende, te tiene que dar el nivel de servicio. Es decir, ¿qué es el nivel de servicio? Te va a definir cómo, qué es lo que va a ocurrir. Primero va un diagnóstico. Después va un... Esto es así, no son celular, también es servicio intangible. Primero defines la naturaleza de lo que vas a hacer. El diagnóstico. Después defines cómo lo vas a reparar y en los tiempos de entrega. Claro. Y en los tiempos que va a ocurrir. Si tú no haces un contrato psicológico y físico con tu cliente, y no te está escuchando, Francisco, nadie escucha. Tú lo que quieres es tu celular ya. Tú dices, señor, en dos horas, que es la clásica historia que en nuestros países nos dice, date una vueltita y luego vienes. Entonces tú dices, ¿y esa vueltita de cuánto tiempo es? ¿Sabes? Entonces tú puedes estar una hora, dos, no. Entonces tú llegas y te dicen, no, imagínate. Yo lo he tenido, no, no, imagínate, no, no, eso está muy mal, no, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como usuarios? Buscar organizaciones, y llámese organizaciones multinacionales, nacionales, proveedoras de servicios, que nos ayuden a, a ver, que nos ayuden a, a tener una calidad de servicio que ya ha sido probada. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, aquí en México, hay como, eh, cadenas de, de tiendas, ¿no? Y cada una, se jata de darte tiempos y calidad. Dice, mira, nosotros te resolvemos esto en tanto tiempo. Dice, ah, caray, tú sabes que todos van a ese lugar porque sabe que está garantizado. Exacto. Entonces, si no te lo dan, tiene, ahí esa es la otra parte que, a la cual yo quiero llegar con la medición, hay una retribución. Si no logro lo que, si no logro darte lo que yo te prometo por lo que yo he medido, yo tengo comprobado, yo tengo que gratificarte. Ya bien sea con otro equipo, como generalmente ocurre, no lo puedo reparar por, o lo dañé. Porque gente, por ejemplo, cuando te repara la computadora, tú abres la laptop y se le cayó. Se le cayó, se le rompió y te lo tienen que reparar y te lo reponen. Entonces, todo eso tiene que estar muy bien plasmado en un documento. Ese documento tiene que ser firmado por ti y por él para que haya, esa comprensión de que cuando te llega el cliente dice, pero tú me lo ofreciste. No, señor, yo te leí en dos horas o en dos días. Entonces, eso es importante. ¿Y qué pasa? Que a veces nuestros muchachos que ponemos de atención al cliente y esto es un mensaje para los líderes, se llenan de miedo porque imagínate, tú llega alguien, como te voy a decir, te explico, llega con el celular pero como una furia y te quiere comer vivo. Entonces, se ponen así chiquitos, dicen, no señor, se lo voy a hacer, se lo voy a hacer. Y entonces, claro, la gente se queda con esa información. Entonces, hay que ser muy precisos en lo que vamos a ofrecer y en función de eso podemos medir. Mediciones, las que tú quieras. Mira, ponlo en el buscador y te aparecen miles de opciones. Yo no me caso con ninguna, yo me caso con la que a mí me sirve. Claro, así es, así es la más, digamos, lo que sea más práctico. Te comento, Juan Luis, que aquí en el chat hay una pregunta que está haciendo Jair Serrada. Jair Serrada es un consultor coach de Proacti Consultores y me gustaría que Jair la formulara directamente. Adelante, Jair. Gracias, Francisco y Juan Luis, mucho gusto en conocerte. Igual que. Estoy admirado con los pocos minutos que te he escuchado porque dentro de tu sistema esté completo de tu vida te corre la calidad de servicio, Juan Luis, y lo vives. Por eso yo coloqué aquí que el servicio es un asunto de forma de vida en primer lugar. Lo tienes que vivir, lo tienes que sentir en alma, cuerpo y espíritu para poder servir. Ahora, Juan Luis, sin embargo, me surge algunas veces alguna duda, ¿no? Y esta pregunta está orientada a lo siguiente. ¿A qué se debe que en ciertos países, ciertos países han desarrollado más la calidad de servicio que otros? ¿Por qué se vive esto y que han aprendido unos países que no han aprendido los otros? Esa es una pregunta. La otra pregunta es, en las organizaciones, Juan Luis, ¿cómo se desarrolla la calidad de servicio con el cliente interno? ¿Cómo vivirlo para que ese cliente interno atienda de la mejor manera al cliente externo? Muy bien. Gracias, Jair. Muy interesante tu intervención. Voy a empezar a responder la segunda porque creo que la primera son varias preguntas en una. Y me ayúdame si se me va algo, Jair. Ok. Fíjate, sobre la segunda, a mí me parece muy interesante. Yo soy militante de, militante pero acérrimo, de hueso colorado de que la calidad de servicio empieza en casa. Fíjate, te lo voy a responder con un ejemplo personal. Generalmente en las organizaciones hay una, pues, una idea, una filosofía de que recursos humanos es una actividad que no es de profit, sino es de apoyo, de soporte, ¿no? Support y no de profit. donde realmente somos de un gasto más para una organización. Y entonces siempre nos están con la mira sobre qué haces, cómo mires tú, cuál es la calidad de servicio y eso generalmente nos quedamos como despachadores o empujadores de papeles. Yo creo que la calidad de servicio del cliente interno te lo respondo desde recursos humanos, ¿ok? Que ha sido mi experiencia. Fíjate, yo recuerdo que en una organización que yo trabajé en una organización muy grande, muy bonita que yo recuerdo que es de servicio de tecnología, fue uno de mis primeros trabajos, nosotros llegamos al punto, o sea, nosotros éramos una organización que le dábamos servicio a otras organizaciones de sistemas, ¿ok? A las petroleras. Y, por ejemplo, British Petroleum era nuestro cliente, Shell era nuestro cliente, todas estas empresas de servicio y nosotros asimismo dábamos servicios internos. Entonces, tú tenías un cliente que a su vez era un servicio de un servicio. Era de servicio. Entonces, el tema era que yo me acuerdo que yo levanté la voz y yo decía, es que yo no puedo ser solamente una empresa, una unidad de recursos humanos que pueda solamente ofrecer pues, internamente, ¿no? Yo no era la persona que contrataba o capacitaba al técnico que iba a darle un servicio de un servicio a British Petroleum, por decirte un ejemplo. Entonces, yo, sencillamente, yo no podía hacer eso. Yo tenía que ayudar al cliente final que era Shell o British Petroleum para que pudiera tener el servicio era igual. Fíjate que era una cosa interesante. Nosotros partimos de una idea que era generarnos, que nosotros éramos una unidad de profit. Entonces, nosotros generábamos al cliente interno una estructura de costos para que él viera que su servicio costaba. Porque vamos a estar muy claros ahí. Y eso siempre para mí es muy fundamental. Lo que no nos cuesta no lo valoramos. O sea, lo que no nos cuesta no lo valoramos. Y el servicio a veces no se valora porque no entendemos cuánto cuesta. Y mira que hay que invertirle tiempo, dinero, capacitación, etc. Y nosotros nos volvimos un BPO, Business Process Absorcing. Y yo era un BPO. O sea, yo, al hacer mi cliente interno, mi estructura. Esto te va a costar un mal reclutamiento, por decirte algo, o una mala capacitación. Y entonces, claro, una vez uno me retó, un cliente interno me retó y me dijo, pues yo voy a contratar un headhunter. Contrata. Y en sobre sellado, yo te voy a dar mi estructura de costos y mis servicios. Y yo era la unidad, era el departamento de recursos humanos. Y él te lo hace externo. Lo abrimos juntos, porque era como una licitación, y a la final era el mismo servicio, pero mi costo era cero. Porque yo le iba a dar el servicio, servicio de una manera distinta. ¿Cuál es mi servicio, Jair? Mi servicio a mi cliente interno o externo es exactamente igual. Porque entonces, fíjate lo que ocurre. Cuando yo le digo a mi cliente, ¿cómo es mi competencia? Yo no compito con otros. Y ahí, yo tengo un libro que para mí es muy increíble que se llama El Océano Azul. Yo sé que es un poco viejito el libro, La Metodología del Océano Azul, donde tú no compites con otros océanos, tú compites con el tuyo. Si tú no compites contigo mismo, no vas a crecer. O sea, las competencias, la que tú quieras, de deporte, de inteligencia, si tú no compites contigo mismo, tú no puedes crecer, porque tú te estás comparando. Y comparar, como le decía yo una vez a alguien, es odioso por definición. Entonces, no te compares. Entonces, la calidad es siempre la misma. Si tú, y es la filosofía universal, si tú no, tú tratas como quieres ser tratado. Y así es. Tienes que hacer las preguntas correctas. Mis clientes internos, yo les medía. Yo les llevaba una, o sea, terminamos la búsqueda y yo les pasaba una encuesta. Nadie llena encuestas. Entonces, tú máximo cinco preguntas, porque la gente no tiene tiempo. Entonces, y no solamente que te lo respondieran, sino darle seguimiento. Y entonces, a mí me acuerdo que nos decían, porque esa era la otra, habían dos grandes ítems que yo quería poner, dos grandes ideas que quería poner, posicionar en la mente de mi cliente interno. Era, una, todos somos la misma cara. O sea, recursos humanos es uno solo. O sea, si va Juan, o Fabiola, o Marisa, y el cliente interno, mira, teníamos una, una metodología que era, al tercer repique quien no contesta el teléfono va a tener un problema. Entonces, cuando, si un cliente interno marcaba, sonaba el teléfono tres veces y nadie atendía, yo tenía al cliente en la puerta de mi oficina y eso era malo. Yo no podía tener ningún cliente en la puerta de mi oficina porque ya era un reclamo. Entonces, yo tenía, o me salgo yo a buscar el cliente si no le atendía el teléfono, o lo llamaba inmediatamente o atendía el teléfono. ¿Qué pasaba? Que cuando atendía a Fabiola y no estaba Juan que era parte del equipo, no importa si era subordinada, el jefe, no importa. Era la voz de recursos humanos. Te atendía y tenía, yo tengo, mira, yo tengo, ¿qué pasó con la contratación del contador? Y yo tenía que estar así porque se hacían juntas los lunes y se decía la misma información para que todos la manejaramos. Y si no, tú no decías, no sé. Él no sé, no existía. Y él no puedo, no existía. Entonces, voy a tomar nota y en cinco minutos yo te devuelvo la llamada. Pero no te preocupes, debe estar bien porque la persona no ha dicho que hay video de ningún retraso. Entonces, tú calmabas al cliente, le das un momento de contención, buscas la información y no lo llamabas, ibas a su oficina. Claro. El recurso humano nunca está sentado en una silla. Para mí, Jair, siempre está con el cliente y entendiendo al cliente. Ahora, la otra era que esa, la misma cara, la misma cara. Nosotros, y nos llamaban la sonrisa de recursos humanos porque todos tenían una sonrisa, entonces era la misma cara con una sonrisa. Nadie podía tener la misma cara con un bravo. La otra era que el otro, el otro punto era que eso era con respecto al tema de la misma versión del cliente. Lo otro era que el cliente interno siempre tenía espacios formales e informales para poder exponer sus temas. Entonces, nosotros lo atendíamos. Siempre era una atención personalizada. ¿Qué teníamos nosotros? Hay organizaciones que son mucho más estructuradas. Las organizaciones a veces tienen lo que llaman ahora el partner, HR partner, que tiene una persona de recursos humanos. María se dedica a las áreas de contabilidad administrativas y entonces atiende todo y te lo trae y luego lo dispersa dentro de los especialistas. No soy muy proclivo a esas cosas porque generalmente siempre llegaba el cliente a mi oficina. Fíjate, claro, porque siempre se requiere esa conexión. Gracias, Ayr, por tu pregunta. Ya va, Francisco, me quedó una pregunta. Perdóname, la primera pregunta. Recuérdamela, Jair, rapidita para respondértela. ¿Por qué hay países que desarrollan más la cultura de servicio que otros? ¿A qué se deben? ¿Qué han encontrado? Yo pienso que, yo pienso, Jair, no es que sean distintas. Yo creo que el canal es distinto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo siento que hay hay culturas más informales en términos de manejo. O sea, yo siempre creo que hay un peso entre la informalidad y la formalidad. en nuestros países, ¿no? O sea, la calidad del servicio, lo importante es que el servicio se da. Te pongo un reto ahí, que generalmente ocurre. Tú te montas en un taxi de plataforma, te montas en la Ciudad de México y te montas en Estocolmo, te montas en Madrid y te montas, ¿qué te gusta? En Estados Unidos o en Suráfrica, que yo me lo he hecho. Entonces, tú te sientas y el cliente, el conductor, te pregunta, tiene ciertas preguntas que te hace. Hola, buenos días, ¿cómo está? ¿qué tal tu día? Si tú te vas a Estados Unidos, a lo mejor son mucho más protocolares o si te montas en el Reino Unido son más protocolares y te hacen preguntas como no invasivas. ¿Sabes? Tú te montas en un país latinoamericano y el hombre sabe hasta de qué eres alérgico. o sea, tú te bajas de ese coche y hasta intercambiaste celular. Señor, y si le pasa algo, llámeme y te sacan una tarjeta. Eso no ocurre en otros países. Entonces, no es que yo siento que haya mejor o peor calidad de servicio, sino sencillamente hay una manera de acercamiento distinta. Yo en lo particular, te soy sincero, Jair, yo triunfo más, no está el mix, pero yo disfruto un poco más las culturas donde el servicio se te da y se te da de una manera mucho más cercana. O sea, tú lo sabes muy bien, tú vas a Caracas y pides una dirección, bueno, en la Caracas que yo dejé, tú pides una dirección y el hombre no solo te lleva el lugar, sino te invita a una empanada y se siente a hablar contigo y hasta que no te dejen la puerta y no te atiendan, él no te deja. Eso es servicio. Eso es lo que te decía, eso no hacemos del servicio. Hay culturas donde realmente lo que hay que darte es lo que tú tienes. Y aprovechando justamente todos estos relatos que estás comentando y aprovechando la pregunta de Jair, a la cual también agradezco, gracias Jair. Gracias Jair. Un momento de la verdad épico en tu carrera profesional. ¿Cuál ha sido ese momento de la verdad? Ayúdame en entender que es el momento de la verdad para ti. La repregunta, te hago la repregunta para no meter la pata. No, el momento de la verdad es el momento de contacto juntamente con la organización. Así como tú dices, esa relación que tiene el taxista con su cliente, asimismo, ¿cuál ha sido ese momento de verdad que tú dices, wow, para mí ha sido un momento inolvidable en esa trayectoria que tengo en mi carrera profesional? Mira, yo creo, te puedo nombrar tres momentos de la verdad importantísimos. El momento de la verdad cuando yo decidí cambiarme de país, venir a México, sabía que era un cambio muy profundo y adaptarse. Yo recuerdo que, yo recuerdo ese momento de la verdad porque recuerdo que me contrató un cliente enorme, un banco gigante para dar unos talleres y era un partido de fútbol, era una dinámica con un partido de fútbol y a mí se me olvidaron las palabras, ciertas palabras que aquí no son igual que las de nosotros, ¿no? Y tratar de, ese fue un momento de la verdad porque estaban todos los directivos y cuando solté la palabra, todo el mundo se me quedó viendo así, ¿no? Porque no era lo mismo silbar que pitar, no es lo mismo el silbato que el pito, ¿no? Entonces, y todos me miraban así, ¿no? Entonces yo le decía al directivo, le decía, pero si quieres agarra tú el pito y suena lo tuyo, entonces claro, se quedó así. Entonces, claro, yo ahí entendí que en mi cambio, yo había que decir fue un automático, entonces, lo que hicimos fue soltar una carcajada. Claro, ese fue uno, ¿cuál es? ¿Y el otro? ¿Cuál es el siguiente? El siguiente fue cuando fui, no, eso sí me encanta muchísimo, pero en mi momento la verdad que me encanta cuando yo fui a representar a México, yo gané la oportunidad de ir a un laboratorio de guión en Medellín, Colombia, entonces fui representando a México, eran muy pocos, yo gané el guión que yo escribí, que por cierto, era una historia sobre un médico venezolano, y llegué a México y cuando nos teníamos que presentar por una cosa súper solemne, estaba en los de Venezuela y estaban otros mexicanos, habían dos mexicanos más, entonces me acuerdo que me decían, pero tú no eres mexicano, y yo le decía, no, pero amo mucho México, entonces me he hecho en México, tengo 15 años viviendo acá, y me decía, ¿por qué estás representando a México y no a Venezuela? le digo, es que yo no represento a México y a Venezuela, yo represento a América Latina, o sea, yo creo que nosotros no somos un país, nosotros somos una gran cultura de servicios, donde nosotros somos una, olvídate del servicio, de la calidad de las cosas, nosotros podemos competir con lo que nosotros querramos, nuestro servicio, nuestra calidad de servicio es muy conocida en todo el mundo, si tú quieres lograr un equipo multidisciplinario que pueda avanzar y autogestionarse para la calidad del servicio, siempre tienes que poner un latinoamericano en el mundo, para que funcione. Y dime algo, bueno, aprovecho también para saludar acá personas que están conectadas en el chat, aprovecho para saludar a Jorge Zajía, que va a ser uno de nuestros próximos invitados también, un consultor empresarial importantísimo en el área petrolera, que tiene también una gran trayectoria y dirige una revista creo que es prácticamente la única en estos momentos a nivel de Latinoamérica sobre el tema de petróleo justamente, así que bienvenido Jorge, gracias por estar conectado y también saludamos a nuestros amigos que están conectados desde Austria, desde Argentina, Diana que está conectada desde España, así que gracias a todos ustedes por estar conectados en esta oportunidad. Por acá... Gracias Francisco, gracias por la mención y a Juan cuando habló del pito, en Colombia cuando pides la colita, a veces te la dan, pero la mayoría de las veces te miran peo, ¿viste? No, yo no sé, lo sé, amigo, ese tema también me pasó... Ay, mi madre. Me pasó en la corporación en el momento con el vicepresidente de Recursos Humanos en la fiesta de bienvenida, cuando se terminó la fiesta, una de las muchachas le preguntó, ¿le doy la cola? El hombre se que puso pálido, azul y verde y se volteó a mí y me decía, pero por Dios, ¿por qué la gente es así conmigo? O sea, yo la acabo de conocer y yo le decía, no, por Dios. Entonces, yo le digo, no, 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 le están dando el aviento. Claro, claro, exacto. Así que bueno, fíjate, Juan Luis, en Proacti hemos desarrollado, como decía al principio de esta entrevista, tres grandes líneas de acción, ¿no? Que son justamente calidad de servicio, que es esta área en la cual hoy te has hecho referencia, coaching organizacional y liderazgo todoterreno. Me gustaría escuchar, ¿qué es para ti un líder todoterreno? Yo creo que los líderes, creo no, estoy seguro, pienso que un líder todoterreno es aquella persona que no le tiene miedo a nada. Yo, yo sé, fíjate que en los talleres de liderazgo. Ese es Adrián, ese es Adrián. Ese es Adrián Cotén, Adrián me entiende porque Adrián fue mi gran maestro formador. Entonces, esto es un lenguaje que todos conocemos porque el lenguaje es su lenguaje. Fíjate que, ¿sabes qué? Hay una actividad de liderazgo que tú lo nombras por animalitos, ¿no? O sea, el pantera, el delfín, el pavo real. Yo siempre pienso que es un clásico. Ha variado, ha variado muchachos. En México tenemos otros animales ahora. Pero fíjate que una cosa interesante es que yo siento que el líder todoterreno es una mezcla de todo, es eso lógico, ¿no? Yo pienso que el líder tiene que ser una persona que tenga sentido de la oportunidad. Una persona que tenga, que sea presente, que escuche. Yo sé que eso es un cliché y un lugar común. Yo pienso que con esta, y qué buena pregunta, Francisco, en este momento porque me llevas a la reflexión. Pienso que después de la situación de dos años que vivimos, los líderes han cambiado. Los líderes definitivamente, el liderazgo, y qué cosa tan increíble, el liderazgo es tan distinto en tiempo, forma y lugar, ¿no? Pero siempre tiene esa misma esencia. Yo creo que el líder todoterreno es un líder auténtico, un líder que yo pueda recordar y pueda imitar. Yo no creo, fíjate que yo soy, perdón que a lo mejor sea políticamente incorrecto, ¿no? Ya tú sabes, Francisco, que te lo dije que era políticamente incorrecto. Pero yo siento que los líderes no existen. Lo que existen son personas que quieran hacer cosas. Una de las cosas que venía en función de lo que Jair me preguntaba, una de las cosas que yo siempre, que me llamaban en Movistar Telefónica, lo decía el gerente de comercialización, fíjate que ahora lo estoy personalizando para que veas el comentario, una vez me dijo que yo era, que realmente para que una persona pudiera ser líder y él sentía que yo era esa persona liderando la gestión de cambio en términos de calidad de servicio, era que haces que las cosas ocurran. Cuando las personas hacen que las cosas ocurran, caramba, o sea, ¿qué más quieres de la vida? O sea, a mí me llamaba la persona que las cosas ocurran, porque cuando yo entré a la compañía había una gran drama en términos de, en un enredo en términos de posiciones, yo tenía que reclutar como cuatrocientas y pico personas y me daban hasta el mes de diciembre y yo entré el doce de octubre, me acuerdo que era el día de la cosa era la raza y yo decía pero ¿cómo hacen tres meses? Estoy casi armando una empresa de cero entonces me dice pues tienes el reto ¿lo quieres o no? Hoy día si tú le preguntas a un líder actual, moderno pero se ponen palios y dicen no, no se puede y se van quieren ser emprendedores pero realmente el buen líder y el buen emprendedor es el que asume y se amarra los pantalones y echa para adelante con el reto es el tamaño del reto que te ponen delante yo me acuerdo que llamaron esa función para cerrar el ejemplo se llamó el hallacazo del 2008 o 6 no me acuerdo el hallacazo era porque yo tenía que cerrar el 24 de diciembre entonces me decía bueno vamos a abrir las hallacas contigo si comemos hallacas contigo o te decimos adiós yo colapsé el banco que estaba debajo de la torre Movistar la colapsé porque ingresaron en una semana 1200 personas entonces eran así como que eran en serie y todo quedó con la calidad que se esperaba porque yo validé que cada área que manejara el proceso tuviera las herramientas técnicas que tenía el comienzo o sea que ahí se me cayó el sistema eso no existía para mí si no te ibas a otra agencia pero yo quería yo mismo claro obviamente eso terminó en que ahora tengo colon irritable en que debo tener una ulcera tremenda sangrante en el estómago pero eso son esos son los esos son los el pequeño costo que uno tiene para trascender humildemente en las organizaciones un buen seguro médico señores eso es lo que no hace falta de organizaciones puede ser una calidad y aquí en el chat gracias por esa respuesta Juan Luis y aquí en el chat también una persona que te aprecia mucho que es Maranela Linares también te hace una pregunta me gustaría que tú se lo hicieras personalmente Maranela tu micrófono aquí ya está activado el micrófono un abrazo Juan Luis un abrazo y mis saludos para ti nada creo que ya lo hablaste pero tenía esta pregunta preparadita ¿no? con con todo el tema tecnológico muchas empresas han incorporado a lo largo de todos sus procesos mucha tecnología sin embargo yo a mi entender veo que se ha despersonalizado el servicio con con la con la inclusión de estos procesos tecnológicos ¿no? ¿cómo lo ves tú? es un nuevo ¿se trata de un nuevo nivel? ¿o se trata de algo que hay que revisar y ver hasta dónde volvemos a incorporar la parte humana? mira es una es es lo que hoy día está ocurriendo depende depende una vez más es la es la clásica introducción del consultor depende pero fíjate si tienes yo parto de la idea de que yo soy amigo de este tipo de sistemas que en un primer nivel para una pregunta o para situaciones sencillas se puedan responder o sea si tienes algún inconveniente ay se me bloqueó la clave para entrar llamas al banco y el banco ¿sabes? opción uno opción dos ¿no? o sea es como el chiste de la persona que llama al psiquiátrico ¿no? entonces si usted tiene una alucinación marque uno y si usted es compulsivo marque varias veces el tres ¿sabes? entonces como que cada persona tiene su tema yo odio un poco eso porque depende de la urgencia siempre fíjate que cuando tú marcas a estos tipos de call center o sistemas que te van porque es verdad porque tienes que diversificar la necesidad de la pregunta para tener la calidad del servicio que quieres cuando tú tienes una urgencia siempre te dice marca uno marca tres pero si usted tiene una emergencia marque ya entonces tú marcas un número para partir de una emergencia fíjate y me ha pasado a mí nos ha pasado creo que a todos te clonan la tarjeta a las doce de la noche yo venía en un Uber para mi casa y veo que me empiezan a hacer cargo y me empieza a llegar al celular y digo ¿qué es esto? entonces tú inmediatamente casi te tiras del taxi para marcar al par en esta el tema de la tarjeta entonces tú llamas entonces empieza el asesor señor ¿cuál es su consulta? buenas noches ¿cómo está? ¿cómo ha pasado el día de hoy? me están clonando la tarjeta para eso bueno voy a validar unos datos suyos usted ¿cómo se llama? ¿y dónde vive? ¿cuál es su número de teléfono? ¿cuál es el color favorito? tú dices Dios mío no tengo tiempo me están clonando la tarjeta es una cuestión de tiempos entonces el término de los tiempos marca mucho ese tema yo soy la idea de que si son soluciones sencillas la parte de despersonalificación no me no me pega tanto pero si es un tema mucho más profundo si necesitamos un segundo nivel de servicio claro cuando tú tienes un problema con un celular por ejemplo vuelvo a poner el sistema celular que lo vivía siempre llegaba y se me bloqueó el celular o el que llamas al call center del sistema en una compañía estás trabajando en empresas mis tres pajaritos mis tres cochinitos entonces tú marcas llamas al call center a la área informática y le dices mi máquina no enciende clásico usted hace la primera pregunta y dice señor usted la tiene conectada al enchufe y tú dices ay no enchufada enchufada ay no usted le dio es que se me olvidó la clave resetea y te lo resetea ok ya pero por ejemplo tú tienes un problema como te estoy diciendo me estás robando la tarjeta necesitas hablar con alguien si debe haber una opción yo pienso que mixto debería ocurrir si hay una despersonalificación creo que híjole en los últimos tiempos creo que el tema de las redes sociales ha venido un poco también a a meter su su toque personal ahora es como yo siempre digo que las redes sociales son como cuando tú entras al baño público con un con un marcador con un plumón te escribes lo que te da la gana porque nadie te está viendo eres anónimo ¿sabes? y entonces tú sabes todo sale de ti ese tema hay un anonimato una te desmarcas y eso hace que las cosas sean como más raras y lo ves hoy día el celular es ahora no es un instrumento para ayudarte es un instrumento para destruir o es un instrumento para crecer tú sabrás qué uso le quieres dar claro y fíjate que aquí no queremos el anonimato en Proactivate Juan Luis y por eso voy entrando a una fase de la entrevista donde queremos saber quién es Juan Luis de Filpo y hacer unas preguntas que tienen que ver contigo justamente ay me gusta Francisco mira como coces coces la camisa con todos los hilos eres buen entrevistador Juan Luis las personas que más admiras y también te pido brevedad en la respuesta para poder justamente conocer un poco más sobre ti las personas que más admiras mira las personas que más admiro yo las personas las personas que más admiro han sido mis jefes ellos me han ayudado a hacer lo que hoy día soy los buenos jefes siempre te dieron hacer lo que soy qué desafío tienes actualmente así de manera bien puntual híjole yo creo que mi mayor desafío ahora es adaptarme a este nuevo montarme sobre la ola de estos nuevos tiempos post pandémicos que son totalmente novedosos inciertos cuál es la canción que te gusta cantar en la ducha mira a mí la canción no canto en la ducha la canción que me gusta y me ha tocado cantarla es la de dos la de Estrellas del musical de Los Miserables de Llaver y me gusta mucho la de Volare de 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 Moduño ah de Nicolás Moduño ok está bien dime algo así brevemente en la un día en la vida de Juan Luis de Filipo cómo cómo es sencilla yo en verdad que trato de simplificarme esa es mi filosofía de vida simplificarme para poder disfrutarla yo a mí las complicaciones no soy amigo de las complicaciones trato de hacer varias cosas y si no las que hago las disfruto yo creo que todo lo que uno debe hacer debe disfrutar uno tiene que hacer por lo menos una cosa al día para disfrutarla yo disfruto muchísimo aquí está aquí está el lado mío lo que más disfruta qué bueno qué bueno cómo se llama para qué Ofelia Ofelia bueno ya se está manifestando Ofelia qué bueno qué bueno magnífico y dime algo si tú si harías de manera que harías de manera diferente si volvieras a empezar de nuevo esas preguntas proyectivas falsico qué haría qué haría distinto de mi vida mira yo no haría nada distinto yo siento que todo lo que he hecho lo he hecho porque lo he querido porque me ha tocado y porque me encanta hacerlo yo no hago nada nada que no me gusta hacer nada nada qué bueno qué bueno y qué te desafía para hacer cada día mejor qué me desafía qué te desafía si quién o qué te desafía que Adrián me acaba de escribir algo y ahora le voy a contestar qué me desafía eh mira me desafía me me desafía la gente yo creo que siempre como dice Adrián a lo mejor no me he rechazo tanto perdón por la palabra pero como me lo puse pero pero me desafía mucho el poder concluir las cosas yo soy muy excesivo en cerrar mis cosas no me gusta dejar nada me desafía recordar fíjate que en estos últimos años y a mí no me fíjate que una de las cosas interesantes a mí no me dio COVID no me ha dado COVID gracias a Dios nunca me dio COVID creo que creo que el médico mejor que tenía esa cosa que llaman inmunidad innata y estaba con gente que tiene COVID así sin cubrebocas y pero he empezado a perder en la memoria ya no recuerdo como antes y me desespera mi desafío es hacer es hacer fíjate que yo chasqueo los dedos porque para recordar yo sé cuando chasqueo los dedos que tengo algo que recordar y y a veces se me van se me van cosas y eso me 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 hace muy aprensivo mi reto es recordar 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 y no olvidar si tuvieses que o si tuvieras cenar con con cualquier persona en el mundo viva o ya no existente a quien elegirías tiene que ser una persona real no se entendía real si si tuvieses que elegir a una persona con quien cenar bien que esté viva o ya no este a quien elegirías de todas las personas del mundo si yo yo elegiría cenar tiene que ser una sola persona una sola puede invitar a alguien a la cena bueno puede invitar a alguien bueno ok yo las la persona que invitaría o las personas que invitaría serían a mis personajes que he escrito yo quiero conocer los invitaría para que me dijeran para conocerlos más ok las personas que has escrito en tus guiones si las personas que has escrito en tus guiones son gente real son gente real sobre todo hay una de ellas que me gustaría conocer que a lo mejor no la conozco ya hay tres personas que escribí que me gustaría conocer una rumana que fue víctima de trata de personas eh muy duro por eso voy a Rumania voy a conocer donde vivió eh una transexual que fue la primera transexual que hizo el servicio militar en España en la época de Franco finales de la época de Franco que la mataron se llama Ana Marioli la cual escribió un guión estos son guiones que he escrito una mujer maravillosa que me enseñó muchísimo no la conocí pero conocí gente muy cercana a ella porque la mataron la fusilaron al final como Lorca bellísima historia eh un guión que ella que justo voy a España por eso y la tercera es la el médico que el médico que que fue los hermanos médicos que lucharon por por lograr una una vida mejor eh que también fueron que bueno es un poco lo que te decía que está inspirado en la en la vida del mundo chiringo ah ok bueno y esta esta pregunta ya para finalizar ¿cuál es la pregunta que nadie te ha hecho y te gustaría que te hiciese? me vas a dar empleo Francisco porque ahora me vas a preguntar mi aspiración salarial ¿cuál es esa pregunta que nadie te ha hecho pero que te gustaría que te hiciese? eh ¿cómo me gustaría ser recordado? ok muy bien bueno no te voy a decir lo que lo que me lo que esa es la clásica pregunta proyectiva que nunca voy a hacer que de cómo te gustaría que te escribieran en tu epitafio no yo no yo ya no lo voy a leer o sea yo prefiero que me lo digan en vida ¿cómo me recordar? ¿cómo me gustaría que me recordar? ¿cómo me gustaría que me recordar? ok muy bien bueno Juan Luis para nosotros ha sido la respuesta de la pregunta si ajá y lo tienes porque pensé que no querías decirla todo buen todo buen todo buen entrevistador tiene las respuestas clásicas de la pregunta como lo menos la base para comenzar ¿cómo te gustaría ser recordado? esa sería la pregunta que te gustaría que te hiciesen claro yo me gustaría que me recordaran como una persona feliz ok ok magnífico magnífico y bueno eso es lo que expresa Juan Luis realmente súper agradecido por esta entrevista y por tu apertura este quiero darte las gracias en nombre de todo el equipo de Proacti de toda esta audiencia pido un aplauso para este invitado tan espectacular tan amable y justamente tan feliz realmente porque es lo que tú me manifiestas Juan Luis quiero agradecerte y a a la a la audiencia enviarlos el próximo miércoles a que se conecten nuevamente con Proactívate a la una de la tarde en horario del este de los Estados Unidos darle las gracias a todos por sus preguntas por sus comentarios por sus respuestas invitarlos a que se conecten en el canal de Proactívate por YouTube y que dejen también sus comentarios y que puedan disfrutar de esta entrevista también a partir de esta noche que va a estar publicada así que muchísimas gracias a todos ustedes los espero el próximo miércoles alguna tarde gracias Juan Luis y bendiciones para cada uno de ustedes gracias por estar aquí Chau